¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! Princesa, estoy bien emocionada porque ya sabemos que tú vienes con nosotros. Te queremos mucho, te quiero mucho y estoy bien feliz de que llegues. Por fin se llegó el gran día. Ahora sabemos que eres niña. Entonces, Isabela, te amo mucho. Aún no naces y ya siento que daría todo por ti. Estoy muy nervioso. Ya quiero que estés junto a nosotros. Aquí vas a tener a tu papá, que nunca va a dejar de tomarte fotitos. Y pues, nada. Ya sabes, nada de novio hasta los 30 años. Te amo. ¡Dos! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! Gracias por ver el video.